Jumilaciones y pensiones que se van sobre la norma laboral correspondiente y no hay ningún interés de carácter político más que el estrictamente laboral de antigüedad, de soporte técnico, documental, para poder acceder a una jubilación o pensión. Entonces me parece que lo que hay que hacer es quitar esa materia del Congreso y elevarla a un instituto autónomo, descentralizado, profesional, para que ahí cursen todas las jubilaciones y pensiones de carácter ordinario apegados a la ley. ¿Cómo piensa ser una carga financiera para el propio gobierno? Es una carga financiera para las finanzas públicas del Estado. Son, la verdad, enormes los recursos que se destinan para pensiones, sobre todo, que están en el marco de una irregularidad, muchas de ellas, y que hay que corregirlas. Yo insisto en que pronto se presentará la iniciativa de la creación del Instituto Estatal de Pensiones y Jubilaciones y me parece que eso puede ser una solución de fondo.